Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. Colegio Simón Bolívar Para demostrar nuestras ganas de superarnos, hay momentos para debatir y para crecer. Como ves, la vida está llena de muchos momentos para ser felices. El colegio es uno de ellos. Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. Inicial, primaria y secundaria. Inscripciones abiertas 2017. Roger Tanan Tamacedo es un conocido empresario sanmartinense dedicado a la empresa panificadora y de tortas por espacio de seis años. Precisamente esta amplia experiencia en el rubro hace que ahora inicie un nuevo proyecto empresarial. Se trata de tortas tassi, panadería, pastelería, juguería. Nosotros ya tenemos experiencia seis años en este rubro. Y la finalidad era abrir esta nueva empresa con la finalidad de abarcar otro tipo de cliente. Con los otros precios cómodos que estamos entrando al mercado. Todo lo que tenga que la variedad de los productos que tenemos acá son bastante cómodos y asequibles para cualquier persona. Eso no significa que solo abarcamos este tipo de cliente. El cliente que puede adquirir un producto, una torta, a mayor precio lo puede adquirir. Porque acá hacemos todas las variedades en lo que es pastelería y panadería. Roger Tananta nos dice que en tortas tassi encontrará, a pesar de tener un espacio reducido, todo el calor de un buen servicio en un solo lugar. En consecuencia, apuesta por una combinación de precios cómodos y buena atención al público. Como usted se habrá fijado, este es un negocio bastante pequeño en el cual nos hemos acomodado. En el espacio hemos hecho nuestra propia planta de producción. Ahí tenemos la planta de producción. También el área donde está la cocina, donde se producen los jugos, las hamburguesas. Y también el área donde está la exhibición de todo lo que es las tortas, los pasteles, la exhibición de lo que es panadería. Y también podemos acá, tenemos mesas en las cuales el cliente puede sentarse a degustar esto. Aquí encontrarás también todo tipo de tortas a precios muy bajos, que van desde los 15 soles. Acá lo que van a encontrar son en primer lugar toda la variedad de tortas. Tenemos desde 15 soles las tortas de chantilly, que tenemos de chantilly, tres leches, selva negra. También hacemos tortas y lo que es más elástica, más elástica, lo que corresponde a tortas de matrimonio, 15 años, promociones de colegios, etc. Y la otra gama es que estamos abarjando también lo que es panadería. En panadería vas a encontrar también precios de panes cómodos. El más cómodo es que tenemos 8 por un sol. Y las variedades que puede haber es con lo que es colisa, de 6 por un sol. Roger Tananta está convencido que Pastelería Tassi seguirá creciendo cada día hasta convertirse en la preferida de los tarapotinos. La finalidad es abarcar el mercado que de repente otros negocios no han podido. Y la intención es nuestra que esto debe ir creciendo. Más adelante, que sé que nos va a ir bien, buscar un local mucho más amplio en el cual podemos estar mucho más cómodos. No solamente el personal que trabaja acá, sino también de repente el cliente puede estar, puede haber un poco mayor de espacio para poder degustar de todo eso. El local se encuentra ubicado en el Girón Orellana 149, en el barrio Huayco. Estamos ubicados en el Girón Orellana, en el número 149, aquí a la espalda del Colegio de Santa Rosa, al costado del Instituto Superior Pedagógico, y esto pertenece al barrio Huayco. Promoviendo Desarrollo Fue una presentación exclusiva de Colegio Simón Bolívar Formación para el Éxito Colegio Simón Bolívar 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 Gracias por ver el video